Bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a hablar de Alovera Beach, la playa artificial más grande de Europa que se está construyendo en un pueblo de Guadalajara, a sólo 30 minutos de Madrid. ¿Os imagináis poder disfrutar de la vida de playa y del agua cristalina sin tener que ir al mar? Pues eso es lo que promete este proyecto innovador y sostenible que transformará Alovera y lo posicionará en el mapa europeo de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Si queréis saber más sobre este parque de ocio acuático, no os perdáis este vídeo y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Alovera Beach no es una piscina convencional. Es una gran laguna cristalina de casi 25.000 metros cuadrados rodeada por una playa urbana de 15.000 metros cuadrados. El parque de ocio contará con 5 zonas diferenciadas, una zona de baño y de playa, una zona de equipamiento deportivo y entretenimiento, una zona de torres de toboganes y piscinas infantiles, una zona de escuela de vela y deportes náuticos, y una zona de restauración y servicios. Todo ello con un consumo mínimo de agua y energía, gracias a la tecnología patentada por Crystal Laguns, que permite mantener el agua limpia y cristalina con sólo el 2% de la energía requerida por las tecnologías convencionales y 100 veces menos aditivos. Alovera Beach será un modelo de regeneración urbana que creará 330 empleos directos e indirectos y que tendrá comunicación directa con la A2 para no congestionar el núcleo urbano. El acceso principal se realizará desde la Avenida de España, bordeando el estadio de fútbol y cruzando el Arroyo de Malvecino mediante una pasarela para el tráfico rodado. Una vía de servicio de uso interno conectará los extremos de la bolsa de aparcamiento, que tendrá capacidad para mil vehículos. Alovera Beach, la playa artificial que se pretende construir en Guadalajara y promete ser un referente para el resto de España y Europa. ¿Qué opinan los vecinos de este proyecto? ¿Qué beneficios tendrá para el municipio y la comarca? ¿Qué problemas puede generar? Vamos a verlo. Alovera Beach es un proyecto impulsado por el Grupo Rayet, una empresa constructora con gran vinculación con Guadalajara y en especial con Alovera, donde tiene previsto construir 4.000 viviendas en el sector I-15, Las Suertes. El parque de ocio acuático está vinculado a este desarrollo urbanístico, pero es independiente del mismo. Según sus responsables, Alovera Beach será una fuente de ingresos recurrente para el municipio, que recibirá un canon anual por la explotación del parque, además de los impuestos y tasas correspondientes. También se prevé que el parque atraiga a visitantes de otras localidades y genere actividad económica en el sector turístico y comercial. Sin embargo, no todos los vecinos están de acuerdo con este proyecto. Algunos lo ven como una excusa para vender casas a un precio que no es real, y otros como un derroche de agua y recursos que no se ajusta a las necesidades reales de la zona. Desde Ecologistas en Acción de Guadalajara se ha criticado duramente la idea de construir una playa artificial en una zona con escasez hídrica y con problemas ambientales como la contaminación del río Henares o la sobreexplotación del acuífero. También se ha cuestionado la viabilidad económica y social del proyecto, que podría generar más problemas que beneficios para el municipio. Alovera Beach es un proyecto que no deja indiferente a nadie. Hay quien lo ve como una oportunidad de ocio y desarrollo para la zona, y quien lo critica por su impacto ambiental y social. Lo cierto es que se trata de una iniciativa pionera en España y en Europa, que pretende ofrecer una experiencia única de playa y agua cristalina a 300 kilómetros del mar. Su tecnología, su diseño y su oferta de actividades lo convierten en un parque de ocio diferente y atractivo para todos los públicos. En este vídeo os hemos contado todo lo que necesitáis saber sobre Alovera Beach, la playa artificial más grande de Europa que se está construyendo en Guadalajara y que pretende abrirá sus puertas en este verano de 2023. ¿Tenéis ganas de visitarla? ¿Qué os parece este proyecto? ¿Creéis que será un éxito o un fracaso? Dejadnos vuestros comentarios y opiniones al respecto. Si queréis saber más sobre Alovera Beach, podéis visitar su página web oficial, donde encontraréis toda la información sobre el proyecto, su ubicación, sus servicios y sus precios. Y si queréis ver más vídeos como este, no olvidéis darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.